El Padre Confesado O sea, usted de repente siente atracción por los varones Sí, pero yo nunca he tenido nada No me refiero a que haya concretado algo, simplemente ha sentido esa atracción Sí, entonces no sé si ante Dios soy gay, o sea, si uno es gay cuando ya consumas el acto O si eres gay de tan solo pensar Jefe, ¿cómo está? Discúlpeme, pero yo como homosexual, déjeme decirle que usted es uno de los hombres más bellos que he visto en mi vida Gracias Y me permite, yo sé que usted no es homosexual, pero qué delicia sería besarlo Discúlpeme oficial, sargento, un placer ¿Esto lo has sentido últimamente o es algo que ya viene desde que era adolescente? No, desde que... no, apenas como unas cinco horas ¿Cómo? O sea, ¿hoy? Sí Jefe, palomita, ¿quiere una? Pruébela Pruébela Gracias Mira todas las frutas y esta fruta que es muy rara ¿Cuánto cuesta esta fruta? Vamos, somos venezolanos y somos gente guerrera, guerrera de verdad ¡Eso! ¡Guerrera, no se comía esto! Antes se comía bastante Antes sí, ya no Mira, ¿para dónde vas tú? Yo, Ecuador ¿Vas para Ecuador? ¿Qué edad tienes tú? 21 Aquí con malestar, pero para adelante vamos Estás pálido, ¿qué sientes? Demasiado Coño, se paró un carro Esto es un poco más complicado Esta mula, ahora vengo yo Ahorita tenemos que estar acostados porque es un camión de ladrillos Para que no nos vean y no lo paren y no lo multen Logramos conseguir esta cola ¡Eso es el de por vencido! ¡Es verdad! Esta es la primera parada ¿Cuánto queda? 39 ¿Y es que es lo que pasa? Yo no tengo media Y hay mucho Hay mucho frío Oye, no puede ser Listos para dormir Ya en plena vida Fíjense Todas las personas aquí estamos Estás despierto Estás despierto Todavía no te has dormido Sigue de una ¿A cuánto es caminando? Un día No sé, un día, dos días Pero te dieron un flu Estás elegante Voy por un matrimonio Voy por un matrimonio Voy apurado Te falta la corbata Sí, voy apurado Falta la corbata Te falta la corbata Bueno, nos vemos más adelante Bueno El silencio El silencio Del gran cañón Mira, mira, mira Ahora mira el eco Eco Ajá, a ver Ah, no Vágino Y me reciben con este Focotononon De marihuana Mira Está todo esto Está ahí El agua ¿Por qué? Porque estamos en California Y en California Es lenca La marihuana Es lenca La marihuana Es lenca La marihuana Es Tucutucutu Tucutucutu Tucutu Y la marihuana Y la marihuana Y la marihuana Y lo arrastraron Y a mí me dejaron Y a mí me dejaron Y a mí me dejaron Quería hacer este vídeo No sé si Para hacer mi real Con el futuro Pero Jota está preso Y yo creo que Buenas noches Argentina, vamos, y los amamos, y los amamos, y los amamos, no jodas, los amamos, vamos, mira esa mierda, si, de bolas que si, de bolas que si, no jodas, mira, les voy a decir, yo también, mira les voy a decir, desde que salí de la cárcel, sé que suena cliché, coño, sé que suena cliché, aprecio muchísimo más las cosas, aprecio muchísimo más el sol, aprecio muchísimo más la comida, aprecio muchísimo más, verga, a la gente, incluso aprecio a gente que ni siquiera aprecio, ahorita veo a alguien que me cae mal y es como que, marico, eres un cretino, ven acá, date un abrazo, pero lo que más aprecio es el hecho de que ustedes estén aquí, no es que antes no lo apreciara, si lo apreciaba, pero ahorita lo aprecio mucho más, de hecho lo aprecio tanto que si pudiese me los cogería a todito, los mil y pico, no puedo, en una buena noche solo pudiese cogerme que si máximo dos, a mí me encantaría decirles que mientras que estuve en la cárcel fui un tipo súper valiente y que realmente hizo cosas que, verga, puse gente en su sitio y que fui un carajo arrecho y la verdad es que no fue así, la mayoría del tiempo estuve muy triste y llorando y cada vez que estaba tan triste y llorando, me pregunté varias veces a mí mismo, bueno, Rafael, si tú supuestamente eres buena persona, ¿qué haces metido aquí, qué haces preso? Y sé que mucha gente dijo que era castigo de Dios, cosa que lo dudo mucho porque yo me llevo de pinguisima con Dios, otra gente dijo que era por drogadicto, que es como que, bueno, debatible, otra gente dijo que era por narcotráfico, que obviamente esa no, y si ustedes me preguntan, bueno, si no fue por ninguna de esas tres, ¿por cuál fue? Yo les respondo con el corazón en la mano, yo llegué a la cárcel por huevón, y justamente por huevón yo tuve que vivir los dos meses y medio de mi vida más miserables, en donde tuve que ver cosas que pensé que jamás iba a haber, y la experiencia fue tan negativa que cuando me tocó escribir este stand-up, yo dije, coño, yo no quiero hablar de esto, o sea, yo solo como que lo quiero ocultar y dejar pasar, pero luego dije, pero cómo lo voy a dejar pasar si hay gente que quiere saber la historia y el único que la puede contar soy yo. Además, quiero que todos escuchen esta historia para que esto no le pase a más nadie, más nunca, y que este error no se repita. O sea, hace poco le pasó a un jugador de los Lakers y yo me alegré porque dije, al menos ya somos dos huevones. O sea, y la razón más importante por la cual yo les quiero contar esta historia, se los digo a sí mismo, es, señores, porque yo quiero su dinero. Bienvenidos a Sin Robar a Nadie. Para echar el cuento, vamos a empezar un poquito desde atrás para entrar en contexto. Vamos a comenzar con mis abuelos maternos. Mi abuelo materno era un moreno de ojos verdes, un carajo bellísimo, en serio, ¿no? Y él manejaba un camión porque él vendía caramelos en los colegios, y él fue un colegio de monjas. Y mi abuela quería ser monja, ella estaba ahí. Y mi abuelo le pareció muy linda, entonces para su camión, se baja y le dice, oye, aquí tengo mi camión de caramelos y me pareciste muy linda. Entonces mi abuela le gustó y le dijo, ¿tú me quieres ir a visitar a mi casa? Y mi abuelo como todo un camionero caballero de la época le dijo, ¿visitar a tu casa? No, yo lo que te quiero es coger. Y en menos de dos horas, mi abuela estaba perdiendo la virginidad en un camión de caramelo. Yo sé que muchos de ustedes podrán poner en tela de juicio la moralidad de mi abuela, ¿verdad? Pero yo lo entiendo porque un moreno de ojos verdes es algo demasiado sexy, demasiado atractivo, da demasiado queso y además es lo mejor de los dos mundos. Es como que ojos claros, pene de oscuro. Porque también hay gente, pene claro, ojos oscuros, pero no es tan sexy porque es más normal. Ok, ahora vamos con mis abuelos paternos. Ok, mi abuelo paterno tenía 36 años y él un día vio a unas muchachas bailando flamenco y a él le gustó una mucho. Y entonces él fue y le dijo, ¿cómo te llamas? Oye, yo me llamo María Antonieta. Oye, mucho gusto. Rafael Guzmán, abuelo, ¿qué edad tienes tú? Y ella le dice, tengo 14 años. Y él le ha dicho, si supieras que te ves más madura de lo que es. No parece, es mucho mayor. ¿Tú quisieras salir conmigo? Y ella le dijo, sí quiero. Bueno, voy a hablar con mi papá. Y él como un tipo, marico, caballero de la época, fue a hablar con su papá y le dijo, mira señor, yo quiero salir con su hija de 14 años, cogerla todo. Y el papá le dijo, vaya. Claro, me encanta. Por favor, es un honor. Y desde ese momento, esas dos personas de 36 y de 14 se cogieron, tuvieron hijos, esos hijos tuvieron hijos y soy yo, estoy aquí parado. O sea, yo soy la prueba de esa vaina. Entonces, si tú ves esto desde afuera, tú te das cuenta que la pedofilia es un concepto relativamente nuevo. Porque eso es ahora que tú no te puedes coger una niña de 14 años porque te meten preso. Antes no. Antes los abuelos. Ahorítica, ahorítica. Antes no. No solo te podías coger la niña de 14 años, sino que te podías casar con ella, podías tener hijos. La niña estaba contenta, tú estabas contento, el papá estaba contento, la mamá estaba contenta. Un alcalde te daba una medalla, un cura te bendecía. Tú decías, verga, la vaina estaba de pinga. Si Michael Jackson hubiese vivido en la época de mis abuelos, Michael Jackson no hubiese abusado de ninguno de los niños. Michael Jackson se hubiese podido casar con los ocho carajitos. Los carajitos con su flu elegante y Michael Jackson vestido de novia loca pegando gritos. De ahí vengo yo, fíjense esto, presten atención, de caramelo y pedofilia, que es una mezcla que se ha llevado divino a lo largo de la historia. Los mejores pedófilos del mundo, el ranking de top ten de pedófilos del mundo, ha dejado caminos de caramelo, ¿verdad? Para atraer a los niños. ¿En dónde se ponen el último caramelo? En la cabeza el huevo. Entonces viene el niño que no sabe y al final mama el huevo. Entonces, es terrible. Por eso es que es importante hablar con los hijos de que son pequeños. Yo no tengo hijos, pero tengo un papá que habló conmigo desde que era niño. Y me dijo las cosas como son. Mira, hijo, el mundo no es como tú crees y hay gente mala. Y si un día tú ves un camino de caramelo, no te comas el último. Gracias, papá. Gracias, papá. Cuando mi papá y mi mamá me fueron a tener, los médicos examinaron a mi mamá y dijeron, mira, tú estás enferma del corazón. Si tú tienes ese niño, tú te puedes morir. Mi mamá dice, no, pero yo lo quiero intentar. Y mi papá salta delante de los médicos y dice, maten a ese niño. Los médicos y dicen, bueno, señor, no lo diga así. Se llama aborto indicado porque, no, pero mátenlo. Porque es que esa vaina sigue creciendo y después es un peo. Y entonces, mi mamá, no, yo lo quiero intentar. Bueno, al final mi mamá lo intentó. Tuvo su bebé. Después el bebé preso, por eso vamos a hablar ahorita. El bebé soy yo. Y cada vez que yo he hecho este cuento, la gente me pregunta. Y que, mira, José Rafael, pero a ti no te importa que tu papá te haya querido abortar. Y la verdad es que no. Porque mi papá es un tipo bastante práctico, bastante pragmático. De hecho, él ahorita vive en Venezuela. Tú lo llamas y es como que, papá, ¿cómo está la cosa? No joda, chico. Esta vaina está de maravilla. Fíjate, anoche nos comimos a tu tía. Uno, y qué mierda. Mira, te dejo que voy a sacar, va a pasar el camión de la basura. ¿Vas a sacar la basura? No, le voy a pedir un poquito para almorzar. Coño de la madre. Estás comiendo basura, sí, pero no te quería decir para no preocuparte. Papá, el coño de tu madre, ¿vale? Bueno, es raro porque ahorita los papás son como los hijos de uno a distancia, ¿sabes? Es al revés la vaina. De repente me llaman y que, epa, hijo, volteé el carro. Uno, y qué coño de la madre, papá. Estaba rascado. Qué ladilla, ¿vale? No jodas. Bueno, si ustedes me dicen, ¿cómo tú ayudas a tu papá? Yo trabajo. ¿Qué trabajo? Estando cómedia y esto que estoy haciendo. Y yo tengo un canal de YouTube donde yo hago podcast y hago documentales en tono de humor, por llamarlo de alguna manera. A mediados del 2019 dije, voy a grabar un documental de estos, tratando el tema de la legalización del cannabis en Estados Unidos. Que en unos estados es legal y en otros no. Y que las leyes varían. Manejé de Miami a California. Aina, un mes y medio manejando. Literal. No es que estoy exagerando como para que no. O sea, es un mes y medio manejando. Y es larguísimo. Cuando llego a California me dicen, si manejas tres días más, llegas a una granja de cultivo de cannabis. Y dije, de bolas que yes. No solo porque iba a fumar, que también quería, sino porque era el final perfecto para el documental. Le dije, marico, vengo, estoy hablando de todas las leyes. Y al final llego para acá, que hay una granja, coño, está el final de la vaina. Que hay una granja, pues. Entonces me voy. Yo antes pensaba que una granja de cultivo de cannabis era como un poco de marihuana y unos colombianos con metralletas así, ¿sabes? Y estos eran unas catiras divinas echando palas. Y bueno, y fuma aquí, fuma allá. Yo dije, a ver, que hay una tan divina. Este, sí, vale. Y me dieron a probar de sus productos. Evidentemente. Yo ni compré ni un coño. Y me dieron esto. Toma, pruebe usted. Ustedes vieron ahí lo que me dieron, la cantidad, todo. A mí me pareció que era mucho. Por el tiempo que iba a estar ahí. Era casi que una noche, casi, nada más. Y yo dije como que, coño, esto es demasiado. Si me fumo todo esto, puede ocurrir una desgracia, ¿sabes? Entonces yo dije, no. Yo me voy a fumar todo lo que pueda. Y así lo hice. Y cuando ya no pude fumar más, pues estaba doblado. Dije, bueno, nada, guardo esto. Bueno, no me lo voy a fumar todo. Soy responsable. Y lo guardé en la guantera del carro. Decisiones que uno toma, drogado. Porque ¿quién coño de madre va a meter marihuana en un carro para cruzar Estados Unidos de vuelta? Entonces, al día siguiente, nos levantamos temprano. Bueno, arranco para Miami otra vez, ¿no? Estoy manejando y de repente, manejando así, empiezo de unos conos anaranjados. Sigo manejando, ¿no? De repente, un anuncio verde que dice, tolerancia cero. Yo dije, bien bueno. Y de repente, veo un checkpoint, ¿no? Yo ni me asusté ni un coño. O sea, yo dije, equis. Me va a parar ahí, sigo. O sea, es un control. Se me acerca un oficial del Border Patrol, ¿no? Y me dice, hola, ¿cómo está usted? Buen día. Oh, buen día oficial. ¿De dónde viene usted? Yo le digo, no, yo vengo de California. Me dice, qué interesante. Fíjese. ¿Usted vio cono naranja? Sí. Bueno, allá yo tengo un perro. Y ese perro, mí me dijo, que este camioneta huele a marihuana. Yo dije, coño, ¿pero qué perro tan huevón? Perro es ese, el pastor chismoso, ¿sabes? Y entonces yo le digo, ok, ¿qué vamos a hacer? Me dice, no, yo voy a pasar perro. Si perro verifica que todo está bien, usted puede ir. Si perro verifica que todo, que no está bien, usted no puede ir. Le digo, perfecto. Algunos de ustedes me entenderán, otros no. Pero yo hasta ese momento, yo sentía que yo estaba bendito. Bendito por el Señor Jesucristo directamente. Y que yo estaba en la tierra para lograr unas vainas increíbles. Y que por eso yo estaba más allá del bien y del mal. Por lo que un perro, que su única misión de vida es oler marihuana, no va a oler que yo tengo tres bolsas, huevón, en la guantera. Y la prueba de esa vaina es, ya yo, échale bola. Yo le dije al oficial, así parado, así como iluminado. Yo le dije, pasa el perro. Pásalo. Y vi clarito, marico, el perro. No jodas, chico, qué mierda es esta, ¿vale? Toda esta mierda huele a marihuana, hermano. No, 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 no. Me metes preso este mamagüevo, ¿sabes? Yo vi la vaina como por el rabo del ojo. Yo dije, vale. Y se me acerca el oficial y me dice, mira, déjame decirte que el perro está histérico. Todo esto huele a marihuana. Yo le digo, ok. Porfa, dígale al perro. Con todo respeto. Que yo vengo de California y que allá en California todo esto que está aquí es legal. O sea, yo le voy a explicar, permítame tomar agua. O sea, yo vengo de un lugar donde esto es legal. Yo ni lo compré, sino que me lo regalaron. Y es como un souvenir. Y vengo de eso, pues. Y no, pero acá no se puede. Yo le digo, claro, pero le voy a decir una cosa. Si usted está bravo por esta marihuana aquí, allá en California hay hasta fincas de esa mierda. O sea, deberían invadir. ¿Por qué? Esa gente se está burlando de usted. Yo soy el más huevón de toda esta cadena de narcotráfico. O sea, ¿por qué? A mí me lo regalaron. Vuelvo y repito. Yo no estaba, yo legal allá. ¿Entiende? Entonces me dice, sí, usted tiene razón. Fíjese. En California, marihuana es legal. Pero en Texas, marihuana es, no solo es ilegal, que es ilegal, sino que también es pecado. Y yo le dije, oye. Le dije, bueno, me jodí. Me van a poner una multa como de 20 mil dólares. Fue lo que pensé. Qué horrible. Pero bueno, qué coño. Y le dije, bueno, nada, denme la multa, pues. Y el carajo ha hecho así. ¿Multa? No. You are under arrest for possession of narcotics. Yo le dije, under arrest. Me dice, under arrest. Yo le digo, no, pero under arrest, under arrest, or under arrest. Me dice, no, señor. Under arrest is under arrest. Yo le dije, I think it's impossible because I'm a turist. Y levanté la mano así y me agarró la mano y me la metió por detrás y me puso unas esposas y me mandaron para Hotspeth County, Yale. Entonces, yo no sabía nada de inglés, ¿no? Muy poco, muy poco. Y que, por cierto, si quieren aprender inglés rápido, Hotspeth County, Yale. Verbo to be, to do, to, 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 to. Se inal aprende así porque es que no hay manera. Ahí sí es verdad. Entonces, llego. Yo debería ser embajador de la cárcel. Llego y me atiende. Bueno, me atiende no, pues me recibe un... Y que adelante, joven. Adelante, drogadicto. Me recibe como en una ventanilla y un peo como en una celda provisional para hacerte unas preguntas. Esposado, todo. Entonces, el carajo me dice, ¿Do you want to kill yourself? Que obviamente era que si yo me quería suicidar. Pero como yo no sabía... O sea, yo dije, entendí la vaina, pero capaz entendí otra vaina. Entonces, le digo, ¿Cómo? Y el carajo me dice, ¿Tú quieres la muerte para ti? Le dije, no. No, y por favor, póngale en el recuadro que él no quiere la muerte para él. Porque es una vaina que no quiero. ¿Tú tienes sida? Le dije, no, no tengo sida. Tú tienes un objeto escondido dentro de ti, dentro del ano. Mira, hermano, yo estaba agarrando carreteras. O sea, eso es lo más incómodo para manejar el mundo. Yo no acostumbro manejar con una vaina en el culo, pero... Si quieres buscar, no tengo peo. O sea, porque al final es un trato de que tú me das confianza. Y entonces dice, vamos a revisión corporal. La revisión corporal en una cárcel es una vaina extremadamente exhaustiva. No es ni siquiera como un aeropuerto. Un aeropuerto es una mariquera. Aquí te revisan dentro del pelo, dentro de las orejas, dentro de la boca, dentro de la nariz. Marico, los párpados así. Dentro del ombligo con una linterna. Bueno, pero ¿qué? Ahí lo que hay es pelusa, hijo. O sea, deja quieto. Me mandaron a pelarme el pene que... En ese momento no sabía cómo se decía, pero como que lo entendí, marico, porque me lo pelece. El carajo, el que... Please pull up your penis. Y yo... El pene que... Estamos... Estamos presos, hijo. ¡No jodas! Se puso la capucha y quedó así. Estaba histérico el pene. Y en ese momento me di cuenta... Todo como una reflexión, pues. Me di cuenta por qué a los hombres lo revisan los hombres y por qué a las mujeres lo revisan las mujeres. Y es porque la vagina es un órgano mucho más complicado a nivel anatómico que el pene. La vagina tiene mucho pliegue, donde de repente uno se puede meter una ojillita, donde de repente un rollito como de hilo para una cosita, un pellejito por allí, un dedil de droga para adentro por una esquina. Por la vagina sale un bebé, es demasiado flexible. Te metes un pico y una pala, marico, y después te escapas de esa mierda. O sea, la vagina tiene tanto pellejo que tú para buscar bien tienes que hacer así como si fuera un archivador. Casi me gano un aplauso a vagina, que vena tan arrecha. Bueno, sigue la revisión corporal y me dicen, turn around. Oye, ok. Me volteo, ¿no? Y yo dije, nada, o sea, lo obvio, pues. Estás entrando a una cárcel, no es que estás... Me van a revisar el culo, o sea, qué coño de madre. O sea, eso es lo de menos. O sea, todo esto, claro, estamos riendo, no es mi vaina, pero traten de entender el contexto. O sea, yo estoy desnudo frente a un policía en Texas y me van a revisar el culo. O sea, yo estaba cagado y medio, ¿no? Y entonces el carajo me dice, fit up. Pero de bola, yo no entiendo lo que es fit up, porque lo que me está diciendo era fit up. O sea, que yo hiciera así para ver si yo tenía unas hojillas en los pies. Pero claro, me decía, fit up. Entonces yo le digo, disculpa oficial, es que no entiendes. Don't turn. Y yo dije, ok. Fit up. Lo que pasa es que, don't turn. Y yo dije, ok. Fit up. Es que no entiendes. Don't turn. Y yo dije, bueno, pero entonces, bueno, fit up. Pero es que estamos locos tú y yo. Bueno, no jodas, pero esto hay que fit up. Bueno, a mí me dio una angustia tal que yo dije, bueno, mamá huevo, ¿qué coño de madre? Me agarré las nalgas y me las abrí. Como nunca en mi vida, yo me había abierto las nalgas por nadie. Que no fue que le mostré el ano. Le mostré el alma. Para esa gente que dice, no, que los ojos son la puerta del alma. Eso es porque no te has pelado bien la pepe culo, marico. Cuando me pelo el culo duro, el carajo me ve el culo así. Y empieza, no, 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 no. Y yo dije, no jodas, no quédese. Me pele más. O sea, lo dejé plano el culo. Me pude haber ido volando. No, no, no. Bueno, me solté las nalgas y le dije, coño, sorry for my ass, pero es que me tienes angustia. Ojo, y en ese momento tuve otra reflexión. Y me dije, tú estás en una cárcel, tú no sabes hablar inglés, estás en Texas. Cada vez que tú no entiendas o que te sientas angustiado o que te asustes, no te puedes pelar el culo porque, marico, te va a coger todo el mundo. Bueno, ahí me dieron el uniforme por primera vez que es el clásico uniforme blanco y negro gringo. Vamos a poner acá, yo tengo acá, exacto, aquí está, este es el bolsillo de mi uniforme. O sea, yo le arranqué antes de irme de la cárcel, arranqué ese bolsillo pues y me lo traje. Esto se llama sin robar a nadie, pero yo me robé un bolsillo, creo que valió la pena. Me ponen el uniforme y me van a llevar a la celda. Y entonces estoy esposado y el oficial está abriendo la puerta, son seis vueltas, queda la llave, plac, plac, plac. Y entonces veo a través de los barrotes y me doy cuenta que la gente que está adentro, marico, es una gente mucho más grande que yo, mucho más mala que yo, mucho más tatuada que yo, que ha matado, que ha violado y se le nota en la vibra. O sea, tatuados, marico, pero todo, cara y todo. No, pero no un tatuaje, porque hay gente que, marico, todo se tatúa, pero tú ves y dice, coño, virtud y ciencia, tú sabes, unas vainas. La gente siempre quiere tener como algo bello, coño, Berenice, mi hija. Ah, bueno, ¿qué? Pero está ahí nada, no, me cogí a la Virgen María anoche. Un huevo parado, una esvástica, tú dices, marico, ¿qué pasa? Una lágrima negra, un culo, o sea, las peores vainas, ¿no? En eso el carajo abre la puerta y a mí me dio tanto miedo entrar esa vaina que le agarré el brazo al policía así suavecito y le dije, esto aquí es peligroso. O sea, el policía dice, coño, es tu madre. Cierra la puerta. Bueno, vamos a poner planos de la celda para enseñárselos. Yo no soy arquitecto, pero igual. Ahí están las literas, que son esos cuatro rectángulos, en cada litera caben dos, eran ocho. La mesa, que está en el medio, y la puerta, que era de este lado, bueno, y el baño y la ducha, ¿no? Entro y entonces, como eran ocho los que podían entrar en la celda, yo iba a ser el octavo, había siete. Y cuando entro, de los siete que había, trece quedan como indiferentes en las literas y cuatro se levantan como agresivos y el que estaba más agresivo era uno que le decían espinas, no se llamaba así, pero le decían así. Y era de papás mexicanos. Y me dice, ¿tú quieres pelear? El carajo, de una. Y yo, de una le dije, no, gracias, ¿sabes? Y me quedé así todo loco. Que no hallaba para dónde ir porque es una celda. O sea, tú ves esa vaina en la calle y que quieres pelear. Y me dice, no, tranquilo. ¿Sabes? Pero aquí es y que no. ¿Sabes? O sea, no hay lugar, no hay lugar. Entonces, cuando hice como ese, coño, como que, no, gracias. Entonces me dice, ¿esta es su primera vez aquí? Y yo le digo, sí, esta es mi primera vez aquí. Y el carajo me dice, esta es mi cuarta vez aquí. La estás partiendo, marico. Arrechísimo. ¿Tú has matado? Le digo, no, yo, no, no, este, ahí yo dije, ya empezamos. Le dije, no, 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 yo no he matado ni nada, o sea, no quiero, nada que ver, pues. Me dice, ¿por qué pones esa reacción cuando te digo matar? Mi familia todos hemos matado, mi papá ha matado, mi mamá ha matado, todo el mundo ha matado. Y te vuelvo y te repito, mi mamá ha matado, está presa ahorita. Igual que tú y yo. ¿Quieres que te cuente la historia de mi madre? Sí, sí, claro. A ver, y también para ver por qué ustedes matan tanto, pues. A mi familia no han matado, o sea. Y entonces el carajo me empieza a contar la historia que resulta que la mamá de Espina estaba enamorada de un narcotraficante alcohólico. Y se empataron, o sea, se hicieron novios y ella de repente un día dijo, coño, este tipo es un mal partido. Voy a terminar con él. Terminó, el tipo se metió, se metió la falopa. Y luego de la falopita, vamos, que se fue a violarla. Y se fue con una pistola. Y cuando la iba a violar, se fue a abrir los pantalones para sacarse el pene y violarla, pues. Puso la pistola en la mesa de noche. Entonces la mamá de Espina pudo agarrar la pistola. Le metió un tiro en el coco y quedó seco el carajo. Hoy en día la mamá es presa, pues. Y yo me quedo así como que. Y él me dice, ¿qué opinas de la historia de mi madre? O sea, yo lo que opino de esa historia es que si tú vas a violar a alguien no puedes dar la pistola en la mesa de noche, marico. O sea, y él se rió. Yo dije, Dios mío, este es mi primer chiste en la cárcel, no jodas. Estoy bendito. Lo estoy. Gracias. Sí lo estoy, no jodas. Y él se rió cuando dije, y se termina de reír, y dice, tú eres un señor muy cómico. Verga, y me afectó que me dijera señor. Dije, qué bolas que este carajo. Ya me ve como un señor y yo estoy preso, perdiendo mi vida, marico, en una cárcel. Y tenía como 10 minutos de haber llegado, o sea, una gente absurda. En eso viene el guardia y dice, lights off in 20 minutes. Entonces todos los bichos y que, mira, que si te quieres bañar, porque te bañes ya, porque en 20 minutos van a apagar la luz, te vas a tener que bañar con la luz apagada. Y yo dije, no. O sea, no, no. Entonces, obviamente, el baño no tiene puerta ni nada, o sea, todos te ven, ¿no? Lo que hay es una pared, pero igual, todos te pueden ver. Entonces yo me meto así, vamos a volver a entrar en contexto. Imagínate, una celda, ¿no? En Texas, y tú estás con 7 carajos que han violado y matado, y jodido, y cogido, y todas las peores vainas que yo nunca había hecho. Y yo me tengo que desnudar delante de todos ellos para bañarme, ¿no? Entonces yo me quito el uniforme, yo estaba ultra asustado. Tenía un miedo profundo, de verdad, arrecho. Y temblando así como que, pero tratando de disimular, porque tampoco vas a estar como una mariquítica. Y yo dije, no, sí, me voy, ya, ya, ya. Y entonces me quito el uniforme, y cuando me quito el uniforme me doy cuenta que si yo tenía miedo, mi pene tenía aún más miedo. O sea, mi pene estaba desaparecido, o sea, mi pene guindó el pellejo y se fue, ¿sabes? Histérico. Si no, me lo quitó el policía, se me metió en el culo, o sea, pero no estaba. Bueno, yo tenía el pene tan pequeño, del miedo, que hubo un momento que me empecé a sentir mujer. Porque ya cuando hacía pipí no era como un chorro que sale del pene, sino ya más bien era como un agua que goteaba por las bolas, ¿sabes? Era una aina deplorable. Entonces me meto en la ducha, que además la ducha tenía como una especie de plástico que era como la cortina, pero un enfermo la había cortado por la mitad. Entonces la aina te tapaba solo de aquí para arriba. Entonces yo me quito esto y me meto así, y agarro la cortina y hago... Y quedo con el culo pelado. Entonces le doy al botón del agua y esta aina me impactó. Sale un chorro de agua caliente, o sea, temperada así, sabrosa. Entonces, chorro fuerte así, y para que tú veas que, marico, hasta en los peores momentos uno tiene a su país presente. Dije, coño, ves, mejor que en Venezuela. Impresionante. Me estoy bañando, o sea, como que me empieza a caer el agua, y ahí mismo oigo como un ruido plástico ensordecedor, como cuando haces así en una bolsa negra de basura. Pero, y es que alguien que no puedo ver, porque está el plástico este, me está lanzando un abrazo a través del plástico. ¿Te dio risa? Si hubiese estado ahí, no te da. No, te lo juro. Te das un abrazo a través del plástico, ¿no? Y yo quedo así como un chaguarma mojado. Que es arrecho, porque obviamente tú ahí dices, ok, me van a coger. Pero a la vez, como que uno siente todo como en cámara lenta, como que mierda. Y dices, ¿será que me van a coger? O sea, porque uno como que da el beneficio de la duda esperando que tal vez no sea así. Y en eso, siento que, esta vaina muy rápida, no es que el carajo me abrazó, yo estuve dos minutos pensando, o sea, todo está. El carajo me lanza un arpón para el culo, para meterme el dedo en el culo, y yo me muevo, y bueno, el culo estaba aquí y el dedo pegó aquí arriba. Fue córner, yo dije. Pero de bola, el carajo me tiene aquí agarrado durísimo, con una fuerza, marico, muy superior a la mía. O sea, y me tiene así agarrado, y me está intentando meter el dedo en el culo así, pero, marico, revolviéndome mierda el culo con la uña, o sea, una vaina, y el culo luchando, el culo estaba histérico, luchando por su vida, yo luchando por mi vida. Y en eso que está pasando esa vaina, que ya el culo está ahí que... Me vino algo que mi papá siempre me decía de niño, y era, hijo, cuando la cosa se ponga fea, usted pegue el culo contra la pared, usted pegue el culo contra la pared, usted pegue el culo contra la pared, yo dije, esta vaina es ya, me volteo así. Claro, estoy mojado por la cortina, me permite como que resbala dentro del plástico, pego el culo contra la pared, con tal fuerza, que se agarró como un pulpo. Fue un agarre tan arrecho, que cuando lo saqué, me traje el mosaico. Todavía lo tengo. O sea, punto de apoyo en la pared y logro y empujo este carajo con todas mis fuerzas. Y ahí viene algo que también... Coño, me hizo reflexionar, que es... Yo dije, yo nunca pensé que alguien me iba a intentar coger, o sea, en la vida. Pero esas vainas pasan, así que estén activos, ¿no? Pero siempre pensé, o sea, no es que lo tenía tan fresco en la mente, pero más o menos, que si algún día me tenía que defender de una violación o algo, seguramente, el ruido que iba a salir por mi boca iba a ser como de guerrero. ¡Ah! 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 No. Lo empujó con toda mi fuerza, marico. Y el ruido que salió por mi boca fue que... ¡Ah! Yo dije, coño, tengo que mejorar el grito de guerrero, porque eso no lo vi bien, porque son vainas que uno no... Pero funcionó. Fue una vaina así. Funcionó, porque todos se levantaron, como que, verga, ¿qué pasa? Se asoman así por la pared. Y en la cárcel a los nuevos le dicen los green stick. O sea, porque le dicen palo verde, ¿no? Y este carajo. Y que, no, es que este es un fucking faget que es un green stick. Y yo le fui a echar broma y se asustó. Y por eso pegó esos gritos. Y yo quise violado en la ducha. Pero después dije, después dije, coño, tal vez sí estaba echando broma. Y así es el humor de cárcel. Y yo soy el que me tengo que adaptar, ¿sabes? Pero luego dije, no, pero ¿cómo voy a estar echando broma? Se me intentó meter un dedo en el culo, o sea, nadie que intente meter un dedo en el culo está echando broma bajo ningún concepto. O sea, alguien puede estar muerto de la risa y que, ja, 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 le metes un dedo en el culo, ¡ah! Se deja de reír. O sea, para la gente que dice, ¿cuáles son los límites del humor? Te lo digo, los límites del humor son un dedo en el culo. Todo lo que venga después de un dedo en el culo ya no es humor. Entonces, salgo de la ducha, me pongo el uniforme y es arrecho, se dice, o sea, eso fue una caminata como de tres metros, pero cuando estás con un intento de violación a menos de diez minutos, caminar entre siete carajos que no sabes si son cómplices, si no sabían, si te quieren coger a callapa, o sea, arrecho. Yo pasé así como tratando de no existir. Fue como... Y el oficial dice, ¡Lights off! Yo dije, Dios mío, agárrate. Agárrate. Y entonces, apagan las luces, la litera era pequeñita y me acuesto, coño, no había almohada ni un coño, obvio, pues. Y entonces me acuesto con la cabeza sobre el brazo, ¿no? Y esta mano me queda afuera, ya me acuesto así. Y estaba demasiado nervioso, pero estaba tan cansado que podía medio quedarme dormido eventualmente. En una de esas que estoy así como entre dormido y despierto, siento que algo a ti te encanta la tragedia mía. A ti te encanta. Algo se me posa en la mano, pero no agresivo ni nada, sino como algo que era como tibio y suave. Yo estoy así y digo, yo dije, esto parece un pollito. Pero después dije, pero es que en la cárcel no hay pollito. Déjame ver qué pollito es este que tengo acá. Cuando voy a ver el pollito, efectivamente no es un pollito, lo que tengo en la mano es un huevo. O sea, el carajo que me había intentado meter el dedo en el culo me puso el huevo en la mano. O sea, aquí donde ustedes me ven, esta mano ha llevado huevo. Ahí está. Entonces, claro, en ese momento que pasa esto, yo ahí sí como que mierda y coño, todos se levantan y ya pueden ver que este bicho tiene el huevo en la mano y llega Spina y le dice que mira marico, o sea, suficiente, se baja de la litera y se baja así con el huevo en la mano, con lo del huevo en la mano. Yo le dije, tú también lo del huevo en la mano. Y le dije que sí, bueno, le dio cuatro coñazos y le fracturó la nariz. Entonces, la cárcel, si tú estás herido o alguna vaina, te trasladan porque no te van a dejar en el mismo lugar donde te dieron una coñaza porque te pueden hasta matar. Entonces, a este carajo, al día siguiente, lo trasladaron a una cárcel de otro condado que además ni siquiera era la misma cárcel sino que otra cárcel, no sé ni por qué coño y yo me sentí mucho más tranquilo porque ya nadie me quería meter el dedo en el culo y eso es importante para estar tranquilo pues como que entonces ahí me di cuenta que la misión de un preso en la cárcel no es salir de la cárcel. Esa es la misión del abogado que te saca. La misión de un preso en la cárcel es que mientras el abogado te saque nadie te viole, nadie te pegue o nadie te mate y es jodido que no te pase por lo menos una de las tres. Entonces, porque si no sales muerto sales cogido y si no sales cogido sales pegado. Entonces, coño, es un peo. Entonces, al día siguiente que pasa esto me va a visitar el abogado, un abogado, ¿no? El abogado se llama Mr. Jeep. Me meten en una cabina, vidrio, teléfono, uniforme, esposa, toda verga, ¿no? y se acerca un vaquero rosado, sombrero de vaquero, ropa de vaquero, botas de vaquero, hebilla de vaquero. Me dice, hablaba español pero con un acento bien trancado, tejano y me dice, hola, mi nombre es Mr. Jeep, ¿tú quieres que yo sea tu abogado? Sí, 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 sí. Muy bien, casos como el tuyo podemos resolver, pero va a tomar un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, en el mejor de los casos va a tomar seis meses. En el peor de los casos dos años. Mira Mr. Jeep, déjeme decirle una vaina. ¿Seis meses en el mejor de los casos? Sí, yo le dije, ok, bueno, ayer me intentaron meter un dedo en el culo y me partieron el culo a uñas y tuve una lucha, pues. O sea, aquí donde estoy tengo el culo roto. Aquí, esto está vuelto mierda. Entonces, si usted me deja seis meses aquí, me van a coger todos esos carajos, me van a coger divino y a mí me va a gustar. Y cuando usted venga en seis meses, ya yo voy a hacer otro que no se va a querer ir porque el José Rafael actual lo van a matar a huevo. Entonces, ¿cuál es la petición? No permita que este ser lo maten a huevo, por favor. y él se queda así mirando y me dice, debe ser fuerte, bye, y se fue para el coño. Y yo ahí dije, mira, o sea, es posible que esté dos años preso en Texas por tener unos porros, tú me estás jodiendo, es una planta, no entiendo nada, ustedes están locos, o sea, me dio una impotencia una vaina y dije, perdí la carrera, perdí todo y mi papá se va a morir de hambre, pues, porque ahí te das cuenta que, porque uno como adulto uno dice, yo hago lo que yo hago y no jodo a nadie, no huevón, si tú la cagas se jode un poco de gente, uno no lo ve así, pero si a mí me metía en preso dos años, mi papá se iba a morir de hambre, huevón, o sea, yo de quién va a trabajar, a quién, qué es esta mierda, o sea, la ultra cagué, bueno, me dio una depresión y me puse a llorar, yo viví llorando, marico, semanas, pero yo no quería llorar delante de los presos, pero de bolas, una celda, no, esta vaina es muy grande, esta brima, pero una celda, entonces yo me volteaba como que daba la espalda para que no me vieran llorando, entonces era como que, ay, tú me vayas, y los presos, y que bueno, estás llorando pero de espalda, ¿sabes? Y una vez, espina, se me acerca y me dice, no te dé pena por llorar, porque eso es lo que hacemos todos aquí, aquí nadie es menos hombre por llorar, ni nadie es más hombre por pelear, porque eso lo hacemos todos acá, y yo estaba llorando delante de él, y espina es un carajo que había matado dos viejas a cuchillo, ¿entiendes? Yo no podía creer que un semejante animal me estuviese diciendo una vaina tan bella, y yo le dije, coño, ya tú vas a ver que yo un día voy a tener un stand-up comedy, y yo voy a decir esa frase tuya, y ese día es hoy, 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 hoy. Me siento que se maradona en el Napoli. Bueno, en la cárcel, todos los presos lloran, todos los presos pelean, y todos los presos se masturban también. En la pared del lado derecho de la celda había un hueco, yo no sabía para qué era, pero después, coño, obviamente supe, porque los coños de mi madre se metían en la ducha, y empezaban silbando, entonces los otros silbaban desde afuera, y yo, ¿qué es eso? No, se está cogiendo, dale, dure ese hueco, no vas, yo me ponía así, porque yo decía, ustedes me pueden ver, no, que José Rafael es un loco, que estuvo preso, que fuma, sí está bien, pero a mí me gusta mi ambiente familiar, a mí me gusta un asado, me gusta unos perros que estén ahí, me gustan unas tías, oh, yo te bendiga, bendición, unos niños de la familia, los nuevos pinos de la familia, los niños, vamos a jugar, vamos a jugar, no un carajo cogiendo un hueco, huevón, ¿por qué? Porque no es lo que yo quiero, pues, para la vida, para la tarde, para el normal, y un día me estoy bañando y veo el hueco así y ya los bordes estaban como pulidos, dije, estamos a nada de escaparnos a huevo de esta vaina, o sea, que increíble el humano, marico, es increíble, bueno, hace poco, hace poco no, hace como tres años, el Papa dijo que ya la masturbación no era pecado, cosa que me parece excelente porque tú no puedes dormir y tú dices, te lanzas una paja, ¡pah! tú tienes una deuda, coño, tengo esa deuda, no sé cómo pagar, ¡pah! es como una desconexión, como una, no busca el niño en el colegio, son las dos de la mañana, ¡pah! desconexión, es una desconexión, me encanta no buscar el niño en el colegio, acordarte y hacerte la paja, ¿sabes? es que marico, ¡veslo a buscar! Bueno, así como la postura de la iglesia ha evolucionado con respecto a la masturbación, la masturbación ha evolucionado también como tal, hay dos tipos de masturbación, la masturbación antes del internet y la masturbación después del internet, antes del internet, la masturbación era, bueno, revistas pornográficas o literatura erótica, era como una paja erudita, ponías unos lentes, ¿sabes? toda una vaina, había que leer, no, ok, no, ahora, después del internet, ¿qué hizo el internet? agarró la pornografía, la metió en nuestros bolsillos, entonces, todo el mundo se enteró de nuevas prácticas y nuevos conceptos, un concepto que salió, de hecho, en el 2020, me dejó parado en dos patas, locuebola, fue uno que se llama el sex body, si tú lo buscas en Google lo que es el sex body, te dice así, el sex body es cuando un hombre heterosexual tiene sexo con otro hombre heterosexual, pero solo por placer y diversión, no porque sean homosexuales, por lo que, momento, por lo que, al final de esta relación sexual, ninguno de los dos es gay, yo dije, bueno, esto no es más que un invento de la humanidad para ser gay sin ser gay, porque, si hay algo que ha tratado la humanidad toda la vida, trata de ser gay sin ser gay, entonces, llamo a un amigo mío que es psicólogo y le digo, marico, mira esta vaina, para que me eches el cuento, tú qué opinas, me dice, no, entre los 50 y los 70 en esos 20 años, la vaina variaba, si un hombre heterosexual tenía sexo con otro hombre heterosexual, el único que era gay era el pasivo o el penetrado, no sé si eres gay o homofóbico, ¿sabes cómo? Porque el activo o el que penetraba, no solo que no era gay, sino que era más hombre que un hombre que solo cogiera mujeres, porque, te estás cogiendo otro hombre, pues nada, nada, recho que eres, entonces, aunque esto sea absurdo, estos eran los parámetros que se manejaban en la cárcel más o menos dependiendo de cada persona, yo tuve un amigo que quise muchísimo, se llamaba el Cholo Maldonado, me ayudó mucho con el inglés y a que no me violaran, me cuidó, que decía, yo era mexicano, yo salgo por ti, compa, yo decía, coño, no jodas, entonces, un día, estaban hablando de los gays, ahí, coño, que los gays, que acá, que payá, que les viana, y él me dice, no, pues te voy a decir algo, yo, a mí no me gusta la homofobia, ni nunca he tenido nada, pues en contra de los gays, porque ponte a ver, mete la cabeza, qué culpa puede tener un gay, de que le pueda gustar mi verga, le dije, coño, tú eres un poeta, eso es lo que tú eres, chico, un poeta, entonces me dice, no, pues a ti nunca te ha mamado la verga, un puto, verga, le dije, coño, no, me dice, no, pues lo maman bien, le dije, no me imagino, pues como, y entonces, me dice, no, pues yo una vez, porque los mexicanos usan mucho la palabra compadre, para decir amigos, así sean, no sean compadres, no, pues yo una vez, porque él es carpintero en el paso, una vez iba a reparar un techo, era muy grande, le dije a un compadre para que me ayudara, teníamos tres semanas ya trabajando, y me dice, no, pues compadre, que le quiero decir algo que tengo aparugado en la garganta, no, pues compadre, dígame, no le gusta mi trabajo, qué, no, si me gusta, pues se lo digo así, yo a usted, yo a usted le mamaría la verga, no, pues compadre, pues cómo me va a mamar la verga, si usted está casado, yo estoy casado, yo no soy gay, usted no es gay, no, pues, si usted está casado, yo estoy casado, pues nadie es gay, ah, nadie es gay, ah, ¿estás seguro? ¿eh? ah, tú es mamar la verga, y así, pero hablaba por él, no, pues el puto me mamó la verga, y me mamó los huevos, y luego me mamó el culo, el puto, no, pues estuvo bueno, ella culé, pero luego, pues no me gustó, porque yo le había dicho la verga, no le había dicho el culo, no, pues le tomé, tomé un destornillador que tenía, y para no matarlo, se lo clavé dos veces en la pierna, ya, ya, yo me quedo, estoy como un miércoles a las nueve de la mañana, ¿sabe qué? yo le digo como que, mareco, es un crimen, pasional, o sea, ¿qué pasó? o sea, me dice, no, pues, me mamó la verga una vez más, no nos vimos más nunca, yo y carga, este es el gay heroico, o sea, y que a pesar de estar herido, mamaré la verga por última vez, y luego, moriré en el desierto con valor, o sea, y muera así, como al lado de un cacto, este tipo de personas como el Cholo Maldonado no son gays, sino que son personas heterosexuales que tienen experiencias homosexuales, pero eso no los hace gays, en los libros de psicología a este tipo de personas se les denomina los tiburones blancos, ¿por qué? porque siempre están por la profundidad, toda su vida, ellos viven en la profundidad comiendo pescado, pero un día se van para la orilla y se comen un hombre, hay que tener cuidado, cuando usted en una fiesta ve a la aleta, usted corra, no, también está la tiburona blanca, o lesbiana maritierra, wow, esa es peligrosa, esa come por la tierra y va para el mar y come por el mar y rompe una relación acá y divorcia una gente por allá, no jodas, lesbiana esquiva, hay que matarla con una daga, ¿sabes? Bueno, lo cierto es que en la cárcel hay todo tipo de miembros de la comunidad LGBT, pero hay dos miembros de la comunidad LGBT que la pasan malísimo en la cárcel, uno son los transexuales, ¿por qué? porque un transexual es una persona que nace de un género y quiere ser del otro género, entonces, supongamos, nace un hombre, quiere ser mujer, se operan los senos, pero se deja el pene, es ese tipo de trans, hay trans que se operan, hay trans que no se operan en el genital, ok, pero es mujer, comete un crimen, roba una vaina, hace algo, la mete en presa, cuando le van a hacer la revisión corporal le dicen, disculpe, señorita, pero resulta que le hemos encontrado un huevote, no, y le dicen, no, 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 pero yo soy mujer con huevo, y le dicen, no, en las cárceles, si usted tiene pene, usted es hombre, si usted tiene vagina, usted es mujer, no, pero yo soy mujer con pene, te voy a dar cuatro coñazos y si, y entonces, lo meten para el lado de los hombres, es normal ver un carajo con una barba así y unas tetas paradas divinas y uno como que mierda, estás a punto de darme queso, qué miedo, otro miembro de la comunidad LGBT que la pasa mal son los intersexuales, ¿por qué? pues los intersexuales son personas que tienen rasgos de hombre y rasgos de mujer a la vez, entonces cuando tú lo ves, tú dices, coño, ¿tú eres ayaca o eres bollito? hay que abrirle la hoja para ver si tiene guiso, ¿no? Bueno, lo importante es no confundir para que no se ofenda cada uno, etcétera, pero en la cárcel no existen este tipo de ofensas porque todo el mundo es tratado igual de mal, pero por ser Estados Unidos hay cosas que se respetan, todo el mundo tiene derecho a la alimentación, o sea, a todo el mundo le dan comida, todo el mundo tiene derecho a la atención médica que es una mierda y te tratan horrible, pero si te sientes mal te atienden, todo el mundo tiene derecho a una sola hora de sol a la semana y eso está premeditado para que tú estés débil, para que tú estés deprimido y para que tú estés como domado, pues como que no quieres hacer nada que te quieres morir, cuando tú no tienes sol, todo el mundo tiene sol, por Dios, nadie piensa que no va a tener sol y si un día quieres tener sol simplemente sales y si no quieres te metes bajo una sombra, pero cuando te lo quitan, marico, te empiezan a salir hongos, es una vaina, hongos débil, pierdes como unas vitaminas, o sea, hay un peo, yo tenía tantos hongos en las axilas, en los testículos, en los dedos, en los pies, que yo dije, si me meto en una olla con arroz, sale un risotto fungi, pero bueno, otra cosa a la que teníamos derecho eran las llamadas por cobrar, yo tuve la oportunidad en una ocasión de llamar a un amigo, que ustedes lo conocen, y ese amigo le pidió a otro amigo que grabara la llamada y como ustedes nunca han visto una llamada desde una cárcel, al menos mía, yo la quiero compartir con ustedes, por favor, tenemos tantas llamadas tuyas grabadas, huevón, con tantos ánimos distintos, que es lo mejor para que después lo use, he llamado llorando horrible, y después que lloro, que si el siguiente ya me despierte y le digo, coño, pero pimpina, vale, por favor, por favor, con tantos ánimos, los llorando horrible, por favor, porque sea, coño, uno está en la crisis y ahí no importa, llorando, pero si entregueres tú otra vez, y qué, coño, no quise llorando, ya, exato, sí, pero si se ve, lo harías, yo sé, coño, es muy bonito, tú, un guarido en la mano, de la boca, 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 Marico, yo cuando salga de aquí, o sea, que si alguien dijo que me violaron, y que no, pero como fue eso, se te cogieron, pues ya éramos solos, te pasaron el huevo por la cara, una vez le viola, viola, y no viola, y que está bien visto por la sociedad, aunque sea ilegal, matar a un gay, si lo muestra mucho un género, Marico, o sea, las locuras más grandes del planeta Tierra, y que obviamente no se puede castigar igual a un grato que un negro, puesto que un negro evidentemente es culpable, y que parezca una ley, si, si, escrita, Es una llamada con bastante buen ánimo, pero la mayoría del tiempo, la verdad es que tenía muy mal ánimo, estaba muy deprimido, y es natural en el humano, cuando está tan deprimido, que toca a fondo, tratar de conectarse con algo superior, yo no, de verdad que yo era en ese momento, hasta ese momento, tenía varios años siendo ateo, porque cuando yo tenía 21 años se murió mi mamá, y a mí me pareció eso súper injusto, y en ese momento yo pensaba que, que bueno, que como Dios es el que decide, entonces si mi mamá se murió, Dios, eres un coño madre, entonces dos más dos son cuatro, te odio a ti, que es una vaina absurda, después te das cuenta que las mamás se mueren, y ya, como cualquier persona, y pasa, ¿no? Este, y bueno, yo no, ni siquiera quería rezar, ni un coño, entonces dije, me tengo que conectar de nuevo con una vaina espiritual, porque si no me voy a volver, o sea, es imposible sobrellevar esto, así, en la celda donde yo estaba hubo un compañero que se llamaba Cerillo, que me regaló una Biblia, o sea, él la tenía y me la dio, y era una Biblia, estaba en inglés, y verga, me la leí dos veces, al principio no entendí un coño, la segunda vez como que entendí menos, pero, este, pero me la leí dos veces, y en un resumen, muy resumen de la Biblia, la Biblia te dice, muy resumen coño, la Biblia te dice que hay dos maneras de que, de estar en la gracia de Dios para que Dios te ayude, una, ser cero pecado, bueno coño, no puede, porque, porque nadie es cero pecado, ok, ya esa no se puede, ok, la segunda, aceptar de corazón que Jesús es el Hijo de Dios y no dudarlo, cuidado con dudarlo, yo dije, bueno, Jesús, eres el Hijo de Dios, ¿cuál es el peo? es que no, ni entiendo, yo no he dicho que no, o sea, tú eres el Hijo de Dios, y yo quiero, que irme pues, bueno, esto llegó a tal punto, que yo dije, tengo que visualizar más a Jesús, que hice un dibujo, esto es un dibujo de preso, de verdad, por favor, esto, fíjate que en esta esquina dice, Juan Maldonado el Cholo, o sea, no es mentira, Dios te bendiga, o sea, yo estaba más loco que el recontracoño de la madre, ¿no? Yo veo esta vaina y yo no lo puedo, o sea, como que sé que lo hice yo, pero yo digo como que, pero bueno, marico, ¿qué pasa? Todo bien, hay gente que me dice, tatúate eso, y digo, no, yo le rezaba este dibujo así que dije, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, por favor, sácame ya, y cuando tenía ya como dos semanas rezándole ese papel, dije, mira, esto es una mierda, y yo no quiero hablar con el Hijo de nadie, marico, o sea, yo quiero hablar realmente es con Dios, porque yo ni siquiera entiendo a la gente que le reza a los santos, pero tú le rezas, por ejemplo, San Judas Padeo, San Judas, dame un milagro, entonces, San Judas le reza al de arriba, al de arriba, hasta que llega Dios, entonces Dios dice, vamos a hacer eso, entonces la vaina, no, que sí, no, que sí, entonces, eso es una burocracia celestial, que yo no tengo tiempo, porque yo me quiero ir ya de esta vaina, bueno, yo quería hablar con el jefe, no podía, con Dios, en eso, meten a la celda, a un árabe musulmán, llamado Yassam Urabi, yo dije, esto es lo que falta, que este carajo se explote en esta mierda, porque, yo tenía una mala percepción, de los árabes musulmanes, porque yo tuve un amigo, árabe musulmán, en Venezuela, yo tenía 19 años, y una vez, lo vi escribiendo una carta, para su papá, y los árabes, no escriben, de izquierda a derecha, sino que escriben, de derecha a izquierda, y yo lo voy escribiendo, de derecha a izquierda, y yo le digo, coño, que cómico, que ustedes escriben al revés, y él me dice, ¿no? al revés, ¿cries tú? yo dije, si es verdad, y tengo que corregir eso, te digo, desde ese momento, yo dije, estos huevones, más nunca conmigo, esta gente, es o chaguarma, o bomba, o sea, si no, nada, pero este árabe, Yasamu Rabi, el carajo, bueno, como buen musulmán, rezaba cinco veces al día, y cada vez que rezaba, hasta espina, que era un coño de madre, se ponía como un bebé, y qué, o sea, el bicho, conectado, vaina, y yo un día le digo, coño Rabi, nosotros no hemos hablado mucho, pero, ¿cómo tú haces, para estar tan conectado? me dice, coño, yo te veo a ti, y tú me das lástima, y yo, bueno, ¿y esa vaina? me dice, claro, porque es que tú no has entendido, que tú estás aquí, por Dios, Dios, te puso aquí, para que tú aprendas una vaina, para que puedas ser la persona, que tú vas a ser después de esto, y tú no vas a salir, hasta que tú no aprendas eso, y le dije, ¿y qué coño es eso? Pásame el pensum, entonces me dice, tú lo que tienes que hacer, es rezar, conectarte con Dios, y hablar con Dios, y yo quiero, ¿tú hablas con Dios? me dice, sí, yo cuando rezo, hablo con Dios, yo quiero rezar contigo, me dice, excelente, porque si somos más, es como que, más, más sinergia, y, marico, nos conectamos, dale, pero yo no sé rezar en árabe, y él me dice, no, no importa, tú rezas lo que te dice la Biblia, y yo rezo lo que me dice el Corán, le digo, bueno, vamos pues, me dice, bueno, vamos, aquí, porque estamos, no, no, es que vamos a ir por una mezquita, en un carro, en un 4K, entonces Urabi empieza, se pone así, los musulmanes cuando rezan, o sea, varias posiciones, de pie, se agachan, yo me puse así, como en mi primera comunión, yo dije, padre nuestro que estás en el cielo santo, justificado, sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase la voluntad, porque yo quería que la vaina combinara, como un rayo árabe de fe, y que Dios dijera, que es este rayo árabe de fe, saquen esos dos maricos, no, bueno, a mí me encantaba, rezar con Urabi, al punto que de repente Urabi, se iba a parar, que si para el baño, o sea, yo dije, vas a rezar, Urabi, y que, para el baño, vale, yo dije, bueno, te voy a esperar aquí, si vas a rezar, estoy aquí, pues ahí que bueno, ya está, lo peor es que, marico, yo no sabía nada de inglés, y de repente un día, me encuentro, hablando con Urabi, sobre teología, que Urabi tampoco sabía mucho inglés, pero machucaba así árabe, y de pronto él me dice, no, pero resulta que Allah, coño, que para los musulmanes, es el más arrecho, porque no sé qué vaina, coño, y tú qué opinas de Jesús, bueno, Jesús para nosotros, es solo un profeta, pero no es que no existe, sino que coño, el profeta más arrecho para nosotros es Allah, porque incluso Allah existió antes, entonces, coño, es más antiguo, la cultura árabe, incluso a nivel religioso, bueno, estas vainas así, profundas en inglés, yo dije, aprendí esta mierda, y Dios, y no sé qué vaina, y bueno, cuando yo era niño en Jordania, que yo no sé qué verga, bueno, yo en Venezuela, todo en inglés, yo dije, aprendí esta vaina, o sea, esto está aprendido, estoy hablando profundo, ¿no? Y arriba, en la litera, en la parte de arriba de la litera, donde yo dormía, estaba, le decíamos el negro, pero era el negro, pues, Darrell Layton, ¿no? Y él me tenía, demasiada arrechera, porque yo era blanco y rubio, y me quería caer a coñazos, todo el tiempo, y, todos le explicábamos, yo decía, tú no me quieres realmente, caer a coñazos, porque yo soy latino, ¿entiendes? Yo, si a mí me hacen una prueba genética, yo soy más negro que tú, marico, no soy ese tipo de blanco, que tú odias, entonces, el carajo baja la cabeza, se asoma así por la litera, y dice, ¿qué coño madre están hablando ustedes ahí? Y yo le digo así como que, verga, no, about religions, but no offense, please, Darrell, y me dice, no, no, no sobre qué, sino que idioma, yo le dije, coño, inglés, me dice, no jodas, chico, están como dos gemelos, carajitos, y que, pura locura ahí, me dice, esaína no es inglés, huevón, inventaron un idioma, pues, es una loca, yo ahorita veo películas, y digo, esta gente, no sé qué coño habla, porque mi inglés no es, Urabi me enseñó una vaina rara, bueno, yo me hice amiguísimo Urabi, Urabi también estaba en la cárcel por cannabis, pero, el caso Urabi es, verga, súper injusto, porque la esposa Urabi, estaba, tenía cáncer de mama, y era, estaba terminal, y ya para los dolores, lo mandaron a comprar cannabis en California, como una, pero unas medicinas, no para fumar ni nada, sino, eran como unos aceites especiales, para, para los dolores de los huesos, o sea, y, compraron eso en California, y se devolvieron, y cuando estaban por Texas, el perro, y que, esa camioneta me huele árabe, y Urabi le dijo, no perro, ya va, mi esposa está acá, está terminal, y, yo tengo, pues, los récifs de la medicina, y el perro agarraba el papel y dice, marico, soy un perro, no sé leer, y lo metió preso, y la esposa Urabi se murió, ¿te parece? Y con todo y eso, Urabi decía, it's okay, este, esto es como que una lección que me está mandando Dios, o sea, y yo como que, marico, no has pensado que Dios te odia chimbísimo, o sea, que horrible, nos hicimos muy, muy amigos, ¿no? Y entonces Urabi me dice un día, que coño, ¿por qué los curas son célibes? ¿Tú qué? ¿Eres católico? Yo le digo, coño, los curas son célibes porque tienen que estar, no sé, en verdad bien, pero, entonces me dice, marico, esos los, los acerca más, a la pedofilia, me parece a mí, y a mí me impactó que un musulmán me hablara de curas y pedofilia en una misma frase, porque yo dije, qué bolas que el mundo ya asocia, tú dices pedofilia y la gente dice curas, y yo les voy a decir una vaina, hay pedófilos que no son curas, entonces yo que estoy en un colegio de curas y que conozco curas más que, o sea, conozco como 15 curas, en verdad, y conozco unos curas de pinga, y digo, coño, qué injusto que por un puñado de curas, porque si tú pones a todos los curas de la historia, coño, es un porcentaje pequeño de los que han cogido niños y al resto le han echado bola, de hecho, esto es un fact, o sea, esto es una gran verdad, la mayoría de los curas ha hecho demasiado por los niños a lo largo de la historia, los han enseñado, han montado colegios, han montado hospitales, han montado universidades, coño, los han cuidado ellos mismos, han fundado iglesias, han fundado orfanatos, los curas han hecho tanto por los niños a lo largo de la historia, que es absurdo que no se los puedan coger, bueno, si se cogen uno, sí, pero no más de uno, mira, no me juzguen, porque a mí ya me juzgaron, y cuando te juzgan en una cárcel en Estados Unidos, eso sí es tal cual como en las películas, o sea, está el juez, los presos esposados, las mamás llorando, los abogados que les sabe a culo, como en un cuarto, o sea, y me dicen, Guzmán, ¿yo qué? ¿tienes tu sesión de corte? Y yo digo, no, pero yo no sabía que era mi sesión de corte, no le he avisado a mi abogado, y me dice, no, nadie sabe, para que no planeen escaparse, y que señor, ¿todo bien? Me llevan a la vaina, y me dice, ¿cómo se llama tu abogado? Lo voy a buscar en el cuarto de los abogados, yo le digo, se llama Mr. Jeep, este, así como el carro tal cual, J-E-E-P, ¿no? Mr. Jeep, el carajo va, ¿sabes? Y me dice, mira, Mr. Jeep no está, ajá, ¿y si no viene, qué hago? Me dice, no, la otra corte serían ocho meses, yo dije, bueno, entonces yo estaba en esta onda espiritual, gracias a Urabi, yo dije, voy a rezar como Urabi, y me dijo, y dice así, Dios mío, si quieres después me matas, pero por favor, haz que llegue el abogado, es lo único que yo te voy a pedir, ya yo no te pido más nada, más nunca, pura paja, siempre uno vive pidiendo eso, por favor, se ha devuelto el policía, como si fuese un milagro, marico, un carajo que era ateo yo, y me dice, mira, no te preocupes, yo le digo, llegó el abogado, y me dice, no, pero mandó a su papá, yo le dije, tú eres marico, Dios mío, no entiendo, tú me estás jodiendo, tú me odias a mí, tú estás con un huevo, o sea, marico, ¿qué te pasa? o sea, ¿quién coño es mi abogado? Un niño, y que no la puedo ir, va a mi papá, o sea, no entiendo, en eso llega un viejo, vaquero, rosado, idéntico, pero que parece, joda de película, a Mr. Jim, y me dice, hola, mi nombre es Mr. Jim, yo voy a defenderte acá, yo le digo, ok, pero usted, es abogado, o solo es vaquero, porque yo, aquí hay un peo, y yo nunca le hago a usted, y dice, no, claro que soy abogado, soy dueño de bufete, donde trabaja mi hijo Mr. Jim, y soy papá de mi hijo Mr. Jim, ahorita va a venir juez, tú no puedes, decir nada, porque tú no dominas, en inglés, y van a anotarlo todo, y luego si leen fuera de contexto, puedes tener, 10, 15 años de cárcel, ya lo he visto, no vas a decir nada, yo, todo lo voy a decir yo, en eso entra el juez, Guzman, raise your hand, sabes todo este peo, yo paso con Mr. Jim, y el tipo, claro, todo esto viene en inglés, pero según las leyes de Texas, hemos evaluado que Mr. Guzman, ha roto la ley de narcóticos, que cada vez que decían narcóticos, a mí me da una rechera, porque yo, y que maricos, son unos porros, hijo de tu puta madre, no son narcóticos, narcóticos, narcóticos es lo que se mete mi papá, todas las noches, un tafilo, una vaina, y nadie lo mete preso, ojuda, entonces, la ley de narcóticos, hemos llegado a la conclusión, que Mr. Guzman, y ha llegado Mr. Jim, y ha dicho, un momento, por favor, quiero que se evalúen muy bien, el caso de Mr. Guzman, porque Mr. Guzman, es una persona turista, documentalista, que tiene calidad humana, así que por favor, quiero que se evalúen, yo dije, no lo arreches, ¿por qué? Y el juez agarra y dice, yo lo voy a evaluar, está bien, guarda la carpeta, llévense a este maldito, me meten en la celda otra vez, un mes y medio después, es que jode, yo estaba derretido en la literacia, casi muerto, ya estaba como en apnea, ¿sabes? Y de repente, Guzman, yo dije, coño, ojalá sea para la silla eléctrica, porque me quiero morir, ya de esta mierda, ¿sabes? y me dicen, el juez te mandó una carta, y a veces pasa que, el juez te manda la carta, y es la sentencia, y todos los precios, que marico, eso es la sentencia, a lo mejor la carta dice, que no, te jodiste, o la carta dice, saliste, ábrela, ábrela, yo dije, mierda, mierda, yo no la quería, tenía, no jodas, yo quería decir, Dios mío, que diga que sí, abro la carta, y este es el piropo más arrecho, que me ha hecho alguien en la vida, me lo hizo ese juez, y decía así, hemos concluido, que una persona, de la calidad moral, de Mr. Guzman, es mucho más útil, fuera de la cárcel, que dentro de ella, por lo que, su cargo está, dismissed, yo dije, se lo muestro al oficial así, y el oficial le dice, entonces tú te puedes ir, yo le dije, entonces ábreme huevón, o sea, bueno, salgo de la cárcel, me dan la ropa, con la que me habían agarrado, o sea, toda una tragedia, suena loco, pero entrar a la cárcel, uno cree que es lo más horrible del mundo, pero después te das cuenta, que salir de la cárcel, realmente también, es lo más horrible del mundo, porque ahí es que, tienes que enfrentarte, a todo lo que se perdió fuera, no pudiste pagar alquileres, hubo cosas que no pudiste firmar, hubo vainas que no pudiste renovar, y no vas a llamar a una gente, y que hola, ¿cómo estás? sabes que estoy preso en Texas, pero no te preocupes, dame un chance, bueno, se pierde mucho dinero, mucho tiempo, muchas cosas, es complicado, la gente siempre me pregunta, ¿no? coño, fue duro, fue durísimo, tuviste que ir a terapia, aún, mil vainas, ¿qué aprendiste? bueno, hice una pequeña lista, tres cositas, aprendí, la primera, no se puede fumar marihuana en Texas, o sea, eso, eso es lo primero, y el que no lo entienda, está loco, segundo, a la edad que tengo, me parece que es importantísimo, creer en algo superior, antes no creía, ahora creo, y me parece que los momentos difíciles son más llevaderos, si uno cree en algo superior, si ustedes me preguntan, yo ahorita, les puedo dar todas las pruebas de que Dios no existe, no existe, pero, yo también les puedo dar todas las pruebas de que Dios existe, coño, y es mejor, así, y, muchas gracias Dios, y, que es el resumen de todo, esta frase, es el resumen de todo, señores, la cárcel, no da risa, esto fue, sin robar, a nadie, son un primo, son un primo, los amo, le ole, mira, no, si les ha parecido, si les ha parecido, ahorita es que van a aplaudir, ahorita es que van a aplaudir, todavía falta, tengo una última anécdota, y cogemos, tengo una última anécdota, un día, coño, porque no todo fue malo, o sea, por más que los carajos, ahí es donde te das cuenta que, que no todo lo malo, es malo, 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 y no todo lo bueno, es bueno, 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 ahí, que había gente que había violado, que había matado, que había jodido, pero que conmigo era muy buena, entonces yo los quería que jode, y hasta, como que, a veces hasta los entendí, que marico, tuve que matar a esa vieja, porque estaba drogado, hueón, y entiende, y que de bola, y que le vas a decir, y un día, se pusieron a cantar, entonces, cada uno cantó una canción, que si el negro, rapió, que si el otro, el mexicano, cantó un corrido, y así pues, y de repente me dicen, a mí me decían, en la cárcel, Venezuela, porque era el único venezolano, en la vaina, no jodaron, haciendo historia, y que de hecho, cuando salí, me fue bonito, porque me gritaron, Venezuela Libra, yo dije, coño, seré yo solo, y entonces me dijeron, cada uno cantó una, canta una, canta una, coño, yo no quiero problema, y espina, como que mira marico, o sea, te voy a decir una vaina, te hemos cuidado, todo este tiempo, y no va a haber peo, si canta una, no, es que no quiero, si hay peo, no, te hemos cuidado, todo este tiempo, si no cantas una, yo mismo, yo mismo ahorita, te parto a coñazo, me paré, y que, ok, yo puedo haber cantado, cualquier vaina, pero dije, no, voy all in, porque, yo no les puedo, caer a coñazo a ellos, y no me puedo ganar, respeto a coñazo, pero si me puedo, ganar el respeto, marico, a comedia, y lo voy a hacer ya, dije, voy a cantar el ave maría, lo anuncié, los bichos, pero, es eso, agárrense ahí, canté la vaina, a tal punto, porque claro, es una celda, hay eco, se oía arrechísimo, en verdad, que yo no lo podía creer, bueno, échale bola, que me gané, aplausos, de las celdas, de enfrente, logro carcelario, que nadie, yo no, soy el único, carajo que, yo nunca vi que aplaudieran, a nadie, eso que el negro, le echaba bolas, rapeando, me aplaudieron, y, logro máximo, había, en la celda de enfrente, había, un neonazi, con una esvástica, en la frente, que me dijo, después que yo terminé, de cantar el Ave María, me dijo, hey man, yo volteé así, me dijo, that's beautiful, yo le hice, porque hay que entenderse, y yo quiero, revivir ese momento, para ustedes, por favor, Ave María, Ave María, María, gracia plena 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 María ¡Au, au, 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 au! ¡Mira qué bonito!